Muy buenas noches, bienvenidos. Jueves 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad neurológica que necesita la ayuda de la sociedad para seguir avanzando. El centro de Lorca acogía numerosas actividades de sensibilización para dar a conocer esta enfermedad. Los temblores, la rigidez o la depresión son los síntomas más frecuentes. En unos minutos les contamos más. Se pone en marcha el centro que atiende a víctimas de agresiones sexuales en Lorca. Las mujeres del Guadalentín ya no tendrán que desplazarse hasta Murcia. Serán atendidas en la Ciudad del Sol por una psicóloga. Arranca la campaña de destoconado en troncos viejos de águilas. Seis personas se encargarán de adecentar hasta 100 ejemplares hasta el mes de mayo. Con este sistema no se dañan las zonas aledañas. Los alumnos y maestros del Colegio Virgen de las Huertas celebran su peculiar Viernes Santo Infantil. Incluso los más pequeños han simulado la tribuna presidencial. No ha faltado ni un detalle. 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que de media tarda entre uno y tres años en diagnosticarse. El centro de Lorca se ha llenado de mesas petitorias e informativas para dar a conocer esta enfermedad, sus tratamientos y recaudar fondos. Salvador fue diagnosticado de Parkinson hace más de 15 años. Notó que algo no iba bien en el trabajo cuando sus manos temblaban. Yo soy mecánico electricista y noté que en las cosas sencillas, como en los tornillos pequeños y todo eso, me faltaban la fuerza. Pero me dije, con mi fe, mi fuerza de voluntad y mi fe en el corazón de Jesús, la tengo que vencer. Antonio padece esta enfermedad desde los 45 años y apenas puede hablar. Me cambió la vida día por día. Sí, sí, no me rindo. Se trata de una enfermedad neurológica y ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina. Los síntomas más frecuentes son temblores, rigidez o depresión. La lentitud, la depresión, los problemas de tragar, los problemas al hablar. O sea, son diferentes los problemas. Con motivo del Día Mundial del Parkinson, el centro de Lorca se ha llenado de mesas informativas para dar a conocer esta enfermedad que no tiene cura y a veces se da en personas jóvenes. Cuando empiezas en edad temprana, pues es muchísimo peor que cuando ya empiezas con 65 o 70 años. Eso, por supuesto, porque enseguida lo primero que coge es una depresión. Esto no se cura porque es la sustancia negra del cerebro que se muere y ya está. A cada persona le afecta de manera diferente, pero todos coinciden en que necesitan cariño. Mucho cariño, es lo que necesitamos los enfermos del Parkinson. Una fecha para concienciar a la sociedad que sin su ayuda los enfermos no podrían seguir luchando. Se pone en marcha el centro que atiende a víctimas de agresiones sexuales en Lorca. Las mujeres del Valle del Guadalentín ya no tendrán que desplazarse a Murcia para recibir asistencia. El CABAX atenderá a las mujeres de Lorca, Totana, Águilas, Mazarrón y Puerto Lumbreras que necesiten atención por haber sido víctima de una agresión o abuso sexual. Una psicóloga especializada se encargará de ello. Además, en caso de requerir asistencia jurídica o atención social, los profesionales se desplazarán desde Murcia a la Ciudad del Sol para ello. Se habilita un espacio para coordinar este servicio en la Concejalía de la Mujer en la calle CABA. Importante también la campaña de sensibilización y concienciación que se va a llevar a cabo durante esta Semana Santa. Vean. Ya empezamos el pasado viernes con el pregón del presidente Fernando López Miras con unas acciones de prevención, información y sensibilización para que cualquier mujer, sea Lorquina o en estas fechas también, cualquier mujer que venga a Lorca a disfrutar de nuestra mayor fiesta, de nuestra inigualable Semana Santa, pues sepa que tiene a su disposición distintos canales de comunicación y sobre todo pues un servicio de atención inmediata por parte de las grandes profesionales del GAPS. Y nosotros lo que sí queremos es concienciar a toda la población, a toda la sociedad, especialmente a los hombres, de que no decir nada es decir no. Que algunas veces está esa idea de que, bueno, es que ella, pues la chica, si iba ebria o no dijo nada, es que quería, no. Si no dicen nada es decir no y eso es importante. Por cierto, tendremos a la consejera Violante Tomás después del informativo y más novedades sobre Semana Santa. En las áreas de mayor concentración se van a instalar contenedores para evitar, en la medida de lo posible, que los vasos y las botellas acaben en el suelo. El despliegue de contenedores será tanto para la recogida selectiva de envases ligeros como de vidrio. Se colocarán en los entornos de actividades de ocio como bares y restaurantes. Limusa contará con un equipo de 85 operarios y 13 vehículos. Este año, como novedad, la propia empresa encargada del enarenado realizará un mantenimiento continuo del estado del firme de la carrera para que se encuentre en óptimas condiciones durante los desfiles. Durante estos días, Limusa ha realizado una gran labor de limpieza para preparar la ciudad de cara a las fiestas. Las últimas semanas, este gran equipo de profesionales que me acompaña ha realizado una limpieza de impacto en todos los accesos de la ciudad, principalmente desbroces y también en lo que se refiere al centro de Lorca y al casco histórico, han realizado también una labor ingente para eliminar todas las pintadas y grafitis que había en nuestro patrimonio histórico y monumental. Este dispositivo, el mayor beneficiado somos sin lugar a dudas en nuestro sector de la hostelería, de la restauración, porque hace que ofrezcamos una imagen turística y gastronómica más pulcra, más limpia, más amable, en la cual somos los máximos beneficiados. Pedro Mondéjar, maestro del Colegio de Campillo, se incorpora a la candidatura del Partido Popular de Lorca para las próximas elecciones municipales como número 6. Con 46 años ha ganado tres premios nacionales, cuenta con un posgrado, dos máster y ha realizado más de 50 ponencias en cursos especializados y ha dirigido otras 30. Además de maestro especializado en educación física infantil y primaria, es el autor de dos libros, cómo convertir un centro convencional en un centro competencial y proyectos felices. Pedro Mondéjar está casado, tiene cinco hijos y reside en el barrio Virgen de las Huertas. Su incorporación se anunciaba este miércoles por la noche, precisamente en la presentación de su nuevo libro. Bueno, tenemos problemas para recuperar el audio, luego más adelante, si podemos, lo pondremos. Seguimos con más asuntos. Nos vamos ahora hasta Águilas, donde ya ha comenzado la campaña de destoconado de viejos troncos. Con una potente máquina, como si se tratase de un taladro gigante o un sacacorchos de gran potencia, se hacen numerosos agujeros para después, con una pala, extraer los troncos viejos. En la mayoría de los casos se replanta un nuevo ejemplar en el hueco que queda o se le da más espacio a la acera donde estaba. Con este sistema no se estropean las zonas aledañas a los antiguos ejemplares. Un equipo de seis personas se encargarán de, hasta el 6 de mayo, realizar los trabajos de destoconado en más de 100 árboles. Y en Puerto Lumberda se abre el plazo de inscripción para los cursos del proyecto europeo EcoGreen. Destinados a personas desempleadas, pretenden aumentar sus oportunidades laborales en sectores relacionados con el medio ambiente y la agricultura. Son totalmente gratuitos. Se beneficiarán de ellos 155 lumbrerenses y 147 vecinos de Huerca-Lobera, de los que el 10% tienen asegurada la inserción laboral. En total se ofrecen seis cursos en Puerto Lumberdas con formación presencial y online. Los interesados pueden inscribirse en el vivero de empresas culturales y creativas o en el centro de emprendedores de la localidad. Ahora sí, vamos a poder escuchar a Pedro Mondejar, número 6 en las listas del Partido Popular en Lorca, y a Fulgencio Gil, el alcalde. Puesto que un gran concejal de educación que ha tenido Lorca, Paco Montiel, ya se jubila, yo necesitaba a alguien que tomara el relevo de Paco y quién mejor que él para desarrollar los mejores proyectos educativos en Lorca y esos proyectos felices que él tiene que se aplicar en Lorca. Que en Lorca haya también un proyecto feliz en materia educativa. Esa era la idea, poner a Lorca a la cabeza de municipios educativos con diferentes proyectos que yo creo que con el apoyo de Pencho lo podemos conseguir, porque bueno, yo voy con Pencho igual que va conmigo y por lo tanto podemos hacer grandes cosas en materia educativa. Doscientas plazas de aparcamiento se han perdido en la Alameda de Cervantes. Lo asegura el Partido Socialista, quien propone como solución temporal bonificar el recibo de la contribución a aquellos propietarios que decidan ceder de manera provisional sus solares en desuso como espacios de estacionamiento. Diego José Mateos denomina la Alameda de Cervantes como zona cero de la destrucción de plazas de aparcamiento. Una problemática que afecta directamente tanto a los vecinos que no tienen donde dejar sus coches como a los comerciantes de la zona porque sus clientes tienen estas mismas dificultades. Los espacios disponibles para estacionar se eliminaron con las obras de remodelación de la vía. Los socialistas abogan por hacer de Lorca una ciudad cómoda y accesible para pasear y circular. Los socialistas exigen también que se atiendan las quejas vecinales tras las obras como, por ejemplo, el arreglo de la calle Zahar. Se ha quedado incomprensiblemente fuera de la redactuación. Una calle que además, parte de los edificios, este edificio que tenemos aquí al lado de Las Palmeras, tiene problemas de accesibilidad, no pueden acceder y hay personas con discapacidad que se ven con muchísimas dificultades para acceder y salir de sus viviendas. Y hubo un compromiso del Ayuntamiento en el que con la baja que se hacía de la obra se iba a acometer la remodelación de la calle Zahar y hasta ahora nada se ha hecho, nada se ha tramitado para realizar e incluir esta calle. Además, pedimos también una reordenación de los aparcamientos existentes, una reordenación de la zona azul y la zona verde, habilitando nuevos espacios y, por supuesto, un mantenimiento del arbolado existente. Se han dejado un parque ahí atrás que se ven los alambres, se ven los hierros, aceras que no pueden pasar ni los minusválidos y, aparte del aparcamiento, pues es que hay muchísimas cosas y se han hecho muchos escritos y no han hecho ni caso. Este miércoles por la noche, Izquierda Unida Verdes celebraba el acto oficial de presentación de Pedro Sosa como candidato a la Alcaldía de Lorca. Un acto que acogía el Instituto Ramón Arcas y al que acudieron la número dos de la lista, Gloria Martín, el candidato a la presidencia de la región José Luis Álvarez Castellanos y el diputado nacional Ricardo Sixto. Oficialmente, Francisco Morales es el candidato a la Alcaldía de Lorca por Ciudadanos. Abogado y con 26 años, dice tener la solución para que Lorca se convierta en la ciudad que se merece. Ilusionado y con ánimos, así se muestra el nuevo candidato a alcalde por la formación naranja. Dice que va a reunir a un equipo cualificado para que la Ciudad del Sol deje de ser triste y aproveche y gestione de buena manera los recursos y el potencial que tiene. Actualmente, Francisco Morales trabaja como gerente de un centro de ocio en Murcia, empleo que va a compaginar con su carrera política. Y Antonio Meca no verá los desfiles de la Semana Santa de Lorca desde la tribuna presidencial. El aún edil de Ciudadanos, pero candidato a la Alcaldía por Ciudad de Lorca, se niega a sentarse con los familiares y amigos de los concejales. Antonio Meca denuncia que el equipo de gobierno hace un uso arbitrario clientelar y caciquil de esta tribuna. Ya en 2016 solicitó en el Pleno, a través de una moción, la regularidad de los asientos. Dice que debe tener un uso serio y claro y no el que tienen actualmente. Los lorquinos pagan alrededor de 4.000 euros, nos asegura, por esta tribuna en la que disfrutan de los desfiles bíblico-pasionales, familiares y amigos de los concejales sin justificación alguna. Van a escuchar ahora el motivo por el que Antonio Meca no se va a sentar en la tribuna presidencial. No lo hago porque repetidamente y durante toda esta legislatura he estado criticando el uso obsceno, en mi opinión, que se hace de esa presidencia. Que se hace sin criterios objetivos, con unos criterios partidistas y de amiguismo que utiliza el equipo de gobierno para mantener su clientelismo político. Esa es exactamente la utilización que se le da no solo a los más de 300 sillas que hay en la presidencia, sino también a los que hay enfrente de la presidencia, que es lo que se llama contrapresidencia o esas sillas que hay enfrente de la presidencia. Que ha quedado demostrado a lo largo de esta legislatura que se han vendido desde el protocolo municipal y que el dinero ha desaparecido. Hasta el próximo 15 de julio pueden visitar la exposición Pintura Española del Siglo XX en el Huerto Ruano. Una recopilación de siete obras de pintores como Pinazo, Benedito, Mezquita o Romero de Torres. Obras que pertenecen a la colección de Javier Pérez Rojas. Agustín Llamas, edil de Cultura, señala que nunca un conjunto de obras tan prestigiosas habían compartido muestra en la ciudad. La inauguración se ha llevado a cabo esta tarde. Agustín Llamas nos decía que es una nueva exposición, pero que no es una cualquiera. Creo que el ORCA no ha tenido oportunidad a lo largo de todos estos años de acoger una exposición de las dimensiones en cuanto a calidad, en cuanto a importancia cultural como la que Javier Pérez Rojas, comisaria, organiza a través de diferentes aportaciones de colecciones particulares, lo cual también denota la importancia de la misma, sobre todo porque no son obras a las que cualquier persona pueda tener acceso como lo va a ser a través de esta exposición. Es una exposición, como ven, que se puede decir de gabinete. Hay siete conjuntos, hay diez cuadros, pero fundamentales aquí son siete cuadros. Pero son cuadros de autores muy relevantes de la primera mitad del siglo XX y del entre siglos. Es una exposición que podría estar en cualquier museo nacional. Y este jueves los niños del Colegio Virgen de las Huertas también han celebrado su procesión infantil. 450 escolares desde los más pequeños hasta los mayores y los maestros también han emulado el Viernes Santo Lorquino con todos los detalles, no se les ha escapado nada. Como curiosidad, los niños y niñas de tres años han simulado la presidencia. Padres, abuelos, familiares y vecinos acudían a ver la representación. Partía a las 11 de la mañana y ha recorrido los alrededores del colegio. Ya lo ven, viernes de dolores tranquilo en lo que al tiempo se refiere. Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso máximas de 22 grados y mínimas de 7 vientos flojos variables. Ahora les recomendamos tres eventos para este viernes. En Águilas, exposición, paisajes y bodegones de Ricardo Carrillo de Albornoz en la Casa de la Cultura de Águilas de 6 a 9 de la noche estará disponible hasta el 21 de abril. A partir de las 7 y media de la tarde, procesión de la Santísima Virgen de los Dolores en Lorca. Se calcula que llega a presidencia sobre las 8 y media. Podrán seguirla también en directo desde Comarcal Televisión. Y en Puerto Lumbreras se imparte la conferencia consecuencias del mal uso de las nuevas tecnologías en los jóvenes a las 8 y media en el Centro Cívico. Aquí termina este informativo. Recuerden que este viernes de Dolores Comarcal Televisión emitirá en riguroso directo el desfile bíblico pasional. Les dejamos con los deportes y después entrevista a violante Tomás, número uno del Partido Popular para el Senado en las próximas elecciones. Nos vemos en unos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jueves 11 de abril de 2019. Tiempo para repasar lo que nos deja la actualidad deportiva en la comarca del Valle y del Guadalentín de cara este fin de semana intenso que tenemos por delante y donde sobre todo nos tenemos que centrar en el grupo 13 de tercera división. El grupo 13 de tercera división que tiene una novedad además del derbi y es que la Federación Murciana de Fútbol le ha dado los tres puntos al mar menor en la clasificación. Por lo tanto, el equipo de San Javier se vuelve a colocar en la tabla clasificatoria con 60 puntos. Le ha dado al final el comité de competición La Razón al equipo costero por alineación indebida. Fuera de ese detalle, nos centramos en el derbi, en ese derbi que se va a jugar el próximo sábado 6 y media de la tarde en el estadio Artes Carrasco. El equipo que juega en casa es el Lorca Fútbol Club. Es el equipo que está a dos puntos por debajo del club de fútbol Lorca Deportiva y el equipo que espera lograr una victoria para así resarcirse de la derrota 1-0 del partido de ida. Recordemos que por el momento Jaime Pérez, el técnico alicantino, tan solo tiene la baja de Soto. El central gallego que es por el momento la única baja será duda hasta última hora para ese partido. El resto todos disponibles por lo que se espera que pueda tener a su once de gala. Una de las dudas estará en punta de ataque. ¿Jugará solo con Miguel Álvarez? ¿Jugará solo con Artigas? ¿Jugará con los dos delanteros? Esa es una de las dudas que tiene el técnico alicantino Jaime Pérez que espera, como decimos, sumar tres puntos para colocarse en segunda posición. Una segunda posición que mantiene el club de fútbol Lorca Deportiva y es que lleva 12 partidos sin perder y quiere aumentar esa racha. El equipo es Sergio Sánchez. Eso sí, bajas importantes que van a tener que hacer rotaciones en el once inicial por parte del cuerpo técnico. No va a poder jugar Luis Mi. En teoría, Antoñito debe ocupar el lateral derecho, aunque Antoñito también ha estado entrenando con problemas musculares. Si estará Argachá en banda izquierda y Mansur regresará al centro de la zaga. En punta de ataque, debido a la baja de Villanueva, Kanti, Diego Kanti, el sevillano, será el que ocupe esa demarcación y el que busque perforar la portería rival. El objetivo de los de Sergio Sánchez, mantener el segundo puesto. El derbi, que es el que acapara todas las miradas y la atención de este fin de semana, pero también tenemos que hablar del Águilas. El equipo de Gaspar Campillo, que está en esa cuarta posición de la tabla clasificatoria, con 61 puntos y que espera mantener. Llega en buena racha el equipo aguileño al partido que van a jugar el domingo por la mañana ante la Minerva. Será un partido que se va a jugar a las once y media de la mañana. Para este partido se recupera a Edu Serrano, que ya cumplió partido de sanción, y se pierde al central sevillano Rafa Álvarez, que vio la quinta cartulina amarilla. Ojo a los apercibidos, porque llegan hasta siete con cuatro cartulinas amarillas. José Manuel, Bruno Caballero, Rubén Primo, Juan, Javi Méndez, Cámara y Moussa. Si alguno de esos futbolistas viera la cartulina amarilla, no jugaría el siguiente partido. Y pendientes este fin de semana también al domingo, once y media de la mañana, en Valencia, porque el brócoli mecánico Lorca Fémina se mide ante Almasora. Dos finales le quedan a las chicas de Alicia Burillo. Esperan conseguir una victoria que les mantenga en la lucha por esa quinta posición. El equipo femenino busca la sexta victoria consecutiva y espera sumar tres puntos que le decidan en el último partido, la quinta posición, ante Mislata. Eso es lo que nos deja el fútbol. También tenemos tema en apartado polideportivo. En natación tenemos que hablar de la buena participación que ha tenido Luis García Lizarán y que ha tenido también el Lorquino Avellaneda. Pero antes vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar del 3x3 de baloncesto que se va a celebrar en China. Es una nueva modalidad que la FIBA ahora mismo está implantando y que le está dando salida. Concretamente hay un Lorquino en el equipo 3x3 de Murcia que va a disputar esta competición en China. Se trata de Juan Manuel Robles. Juega en el Innovachev de Zamora que compite en Liga EVA. Estará acompañado por el madrileño Javier Huertas y los murcianos Javier Valderrey y Pedro García Gómez Camacho. Juan Manuel Robles tiene 23 años, se crió en Helio Croca, juega en Zamora y esperan hacer un buen papel en esta prueba mundial de baloncesto 3x3. Ahora sí, hablamos de natación. Hablamos de Luis García Lizarán y de Andrés Avellaneda que han cuajado una buena actuación en el campeonato de España que se ha desarrollado en Sabadell durante estos días. Luis García Lizarán no ha podido participar en ninguna de las finales ni de 50 ni de 100 mariposas y es que debido a temas laborales no está en su mejor momento. Eso sí, Avellaneda ha logrado bajar sus marcas personales en todas y cada una de las pruebas en la que ha estado. En 100 espalda donde la sitúa en 59-46, en 200 estilos donde la sitúa en 2-12-27 y también en los 200 espalda donde la sitúa en 2-06-90. Mejora sus mínimas el Lorquino Avellaneda. Y cerramos con una aventura. Cerramos con padel surf y es que Comarcal Televisión se ha trasladado hasta Águilas para hablar con Antonio de la Rosa. Es un deportista extremo, está intentando hacer diferentes retos y en esta ocasión se ha embarcado en una nueva aventura. Quiere ser el primer hombre que intenta cruzar el Océano Pacífico en padel surf. Nada más y nada menos que 4.400 kilómetros entre San Francisco y Hawái. Una expedición de 90 días en la que incluso tendrá que superar olas de 16 metros y vientos que pueden llegar hasta los 120 kilómetros por hora. El objetivo, una expedición de concienciación para buscar esa isla de basura que se encuentra en el Pacífico. Deporte extremo, 90 días en alta mar. Algunos detalles nos ha dejado precisamente el aventurero Antonio de la Rosa. Es una embarcación 100% española y 100% murciana porque se ha construido en Cartagena la empresa Sinergia Racing Group y se ha votado aquí en el puerto deportivo Juan Montiel de Águilas. La verdad es que estoy muy contento. Llevamos un año y medio con el proyecto. Es una embarcación muy bien construida y está hecha entera en carbono, muy ligera y tiene todo lo necesario para poder estar tres meses en medio del Pacífico. Mucha suerte le deseamos a Antonio de la Rosa. Y todos ustedes que pasen un feliz fin de semana, que disfruten de la Semana Santa, que disfruten de los desfiles bíblicos pasionales. Nosotros regresamos el próximo lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.